Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Yo soy Mónica Corrales y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas chocobombas, pero vamos a utilizar un moldecito diferente. En esta temporada están muy, muy de moda las chocobombas para caliente, pero he escuchado muchas personas, muchos alumnos me han estado preguntando que no encuentran los moldes de silicón para las esferas o las chocobombas. Entonces, quiero traerles una idea diferente para que ustedes preparen esta deliciosa bebida y que pueda compartirla ahí con los chicos en casa y que la pueda hacer de una forma sencilla, sin complicación y por supuesto con los mejores ingredientes, con las mejores coberturas y sobre todo con los mejores utensilios y artículos que tenemos en tips. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, un saludo especial a todas las personas que se encuentran dentro y fuera de las fronteras de nuestro país y quiero invitarlo para que ingrese a la página www.tipscr.com para que haga sus compras en línea y reciba un descuento muy especial. También quiero recordarle que puede llamarnos a los teléfonos 2543-2100 y el 6130-0606 que es el número de WhatsApp en donde usted podrá hacer sus consultas y sus compras también. Cualquier artículo que usted vea en este momento puede llamar para que nuestros agentes vendedores con muchísimo gusto lo atiendan. Y también por supuesto invitarlo para que ingrese al canal de YouTube Sin Secretos con Doris, le dé me gusta a este video si le gustó por supuesto, se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras recetas. Feliz inicio de semana, gracias a todas las personas que han estado compartiendo sus fotos con nosotros y bueno, sin más que agregar, vamos a iniciar. Les decía entonces que está en tendencia las chocobombas, las chocobombas o chocoesferas para caliente. Esto es para, no sé si muchos de los que están ya viéndonos saben de qué estamos hablando. Existen varios tipos y varios tamaños de moldes de silicón para utilizar este tipo de, de hacer este tipo de técnica. Pero, este, he escuchado gente que me ha, me ha estado escribiendo, profe, ¿cómo puedo hacer las chocosferas? ¿Dónde puedo conseguir las chocosferas? Por supuesto que los moldes, usted los puede conseguir en tips, pero si usted no los consigue porque es un molde que en realidad, como está en tendencia, se va demasiado rápido, se vende muy, muy rápido. Pues entonces yo le traigo a usted una idea diferente para que haga estas, esta deliciosa bebida, ¿ok? Entonces, lo primero que todo, quiero comentarles que es importante que utilicemos una cobertura de chocolate. A veces, compramos un paquete de cobertura y no nos fijamos en la partecita de atrás de las indicaciones que nos indica que debe ser atemperado el chocolate. Cuando tenemos que atemperar el chocolate, no podemos trabajar este tipo de, de, de técnicas porque no tenemos el conocimiento del atemperado o simple y sencillamente no tenemos los, los, los artículos o los, los implementos para poder hacerlo. Se necesita una mesa de, de mármol, necesita varios cambios de temperatura, etcétera. Entonces, siempre, siempre recuerde que debe comprar coberturas que sean sucedáneos, que sean coberturas de chocolate, ¿ok? Que donde ustedes vean en la partecita de atrás, no diga que debe ser atemperado, ¿de acuerdo? Para que, esa es la primera frustración que me han dicho, profe, es que el chocolate que utilicé no quiere solidificar, lo pongo en el refrigerador y no, no me, no me funciona. Entonces, yo les digo, bueno, vaya y se fijan en el paquete que dice atrás y ya se fijan que, que dice que tiene que ser atemperado. Entonces, algo muy importante es que debemos trabajar con cobertura, con cobertura que no necesite ser atemperado. Yo les traigo acá la cobertura 117 de la Cocoa Costa Rica, que esta cobertura es bastante bonita para trabajarla. Mati, regálenme una tomita acá. Ahora, ustedes pueden conseguir esta, esta, esta cobertura, ustedes la pueden conseguir ahí en tips. Vean, regálenme una tomita, Mati, ¿ok? Ahí tenemos, esta es la cobertura 117 de la Cocoa Costa Rica. Y voy a trabajar también con la cobertura Karat Coverlux de leche. Esta es de la marca Puratos, ¿ok? Vamos a trabajar con estas dos. De manera muy, muy personal, a mí esta técnica para el chocolate, me gusta trabajarlo con chocolate de leche o chocolate oscuro. Porque el chocolate blanco para tomar una bebida no me parece como muy apetecible, sinceramente. Pero eso es, eso está en los gustos de cada persona. Este, las chocosferas se pueden decorar de mil maneras. Hay, este, cosas lindísimas que hacer con ellas. Pero, este, yo quiero traerles la idea para que ustedes puedan hacerlo en su casa, puedan compartir con los chicos. Y, este, de una manera bonita y divertida una tarde, ustedes puedan hacer todas estas figuritas y puedan tomarse un chocolatito ahí con la, con su familia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, quiero recomendarles también que cuando ustedes estén trabajando con una cobertura, y esa cobertura no, no se les, no se les, no les dé el punto líquido, ¿verdad? Suficiente. En Tips tenemos este producto. Este producto se llama Paramount Crystals. ¿Ok? Paramount Crystals. Esto nos va a ayudar a que la cobertura del chocolate, espérenme para ver porque aquí tengo ya la, tengo una, una lechita que está calentando. Este, este, este producto lo que nos ayuda es a darle fluidez al, eh, al chocolate. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a enseñarles los moldes que voy a utilizar. Vamos a colocar en la cobertura por acá. Yo voy a utilizar estos dos estilos. Vamos a, eh, trabajar con moldes de silicón. ¿Ok? Vean, yo tengo por acá el tradicional molde de, de, de chocosferas o, o chocobombas. Acá. Para que lo vean. Y tengo también este de figuritas. Este de figuritas. Tienen una profundidad. Tienen un poquito de profundidad. Viene un arbolito de Navidad. Viene un, un, este, un Santa Claus. Tienen un copito de nieve, una estrellita, un reno, una, una coronita. ¿Ven? Entonces, este, de estos también ustedes pueden conseguir en tips. El de las chocosferas. Creo que ya se encuentra agotado. Eh, pero, este, nada más ustedes llamen al 25432100 para que les den la información de los moldes que tenemos por ahí. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, quiero mostrarles que una forma de limpiar los, eh, los moldes de silicón, no los vamos a limpiar con jabón y todas esas cosas, sino que lo que vamos a hacer es colocar un poquito de alcohol y los vamos a limpiar con una servilletita seca. Una servilletita. ¿Ok? Entonces, con esto, vamos a garantizar el brillo de la, de los chocolates que vamos a hacer. Bueno, si tienen alguna consultita, también pueden localizarme en la página Monique XZN y con muchísimo gusto estaré, eh, respondiendo sus preguntitas. Espero que de verdad les guste mucho esta técnica y esta forma. Vamos a estar trabajando diferentes tipos de chocobombas. Entonces, este, y vamos a estar, por supuesto, trayéndoles diferentes recetas. Recuerde que muy pronto vamos a tener la semana del queque navideño, vamos a tener semana de panes navideños, vamos a tener también, este... Es que, estamos teniendo un poco de problemas con mi, entonces, le dito la cajita para meterle el queque. Ajá. ¿Hola? Listo. Seguimos, entonces. Vamos a ver, entonces, si ya, ya me escucha mejor. Como les iba diciendo, este, vamos a estar, eh, trayéndoles la semana del queque navideño, la semana del pancito, la semana de las galletas. Vamos a estar trabajando con ustedes una cantidad lindísima de, este, recetas para que usted aproveche en este fin de año. Ahí tenemos, vamos a ver. Se escucha muy bajo ya, creo que yo, bueno, creo que ya, ya, ya arreglamos la situación. Gracias, gracias a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo por acá, ya un poquito de chocolate, porque estas, estas figuritas yo las hice ayer en la tarde. Entonces, yo voy a tomar de esta cobertura, que es la 117. Y la cobertura de chocolate, recuerde que la tenemos que trabajar, la tenemos que derretir en intervalos de 30 segundos. Este tipo de trabajos, les comento que lleva, es de paciencia, bastante, bastante paciencia. Hay que hacerlo, hay que hacerlo con mucho cariño, hay que hacerlo con muchas ganas, con paciencia, como les decía. Mira, este tipo de proyectos son para disfrutarlos en familia, o si usted los va a vender, pues que usted se dedique ese día solamente, prácticamente que a eso, porque al chocolate hay que darle tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, no nos vayamos a frustrar, que no me sale, que se me quebró la piecita, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a tener paciencia. No nos vamos a desesperar con eso. Acá yo ya estoy calentando, lo que voy a hacer solamente es moverlo un poquito, para ver si necesita una segunda calentadita. Y estoy trabajando, entonces, como les decía, la cobertura 117. Pueden trabajar también con la cobertura Carat Leche de Puratos, el Coverlux de Leche. Ese también es recomendado. Yo también se los puedo recomendar para eso. Hay ciertas coberturas que son muy, muy, como que se diluyen muy rápido, ¿verdad? Se derriten muy rápido, tienen un grado de fluidez muy alto, entonces a veces nos cuesta un poquito como darle la... Hay que estarle haciendo varias capas al molde, etcétera, para que no se nos vaya a quebrar. Entonces, yo les recomiendo trabajar con coberturas de leche, ¿ok? Ahora, ¿con qué tipo de chocolate puedo yo rellenar estas chocosferas o, bueno, estas piecitas para chocolate caliente? Pues, puedo colocar, si es una persona que es un poquito así, que no le gusta mucho lo dulce, le puede colocar cobertura, cocoa pura, cocoa natural, pero, por ejemplo, si es una persona que, este, digamos, a uno que le gusta como mucho el dulce, vamos a utilizar cocoa dulce, ¿ok? Ya es de las que venden en el mercado, está la Nesquig, está la cocoa, está la Yonis, ese tipo de bebida es la que vamos a colocar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a correr un momentito acá mis figuritas, vamos a trabajar con una, con una bandeja, con una bandejita, y acá lo que voy a hacer es, vamos a colocar eso ahí, voy a rellenar el molde hasta arriba, ok, y vamos a rellenarlo hasta arriba, voy a hacer el, solo les voy a hacer la demostración, y acá, Mati, regáleme una toma cercana, no se escucha bien, se está escuchando mal, ok, 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 está bien, bueno, ya vamos a estar, ya vamos a revisar lo del sonido, ya Mati está en eso, vamos a ver si es que estoy hablando más bien, yo muy suavecito, tal vez, sí, 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 ok, ya Mati está, está haciendo los, los arreglos necesarios del sonido, y, este, ya, ya vamos a, Mati, si quieres, déjeme la tomita aquí, mientras tanto, para que la gente, entonces, vaya viendo lo que yo voy haciendo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, acá yo lleno, la, la, lleno el moldecito, y le vamos a dar vuelta para sacar el excedente, vamos a darle vuelta para sacar el excedente, nada más, le vamos a dar vuelta otra vez, y con la misma, misma espatulita, vamos a limpiar todo el borde, acá, para que quede más, más detalladito el borde, entonces, vamos a limpiar, limpiamos bien por acá, y nos vamos a asegurar, que la cobertura haya quedado en todo, por todo lado, ¿verdad? que haya cubierto todo el, el, el moldecito, tengo por acá también, vamos a, voy a hacer estos dos, y voy a hacer unas, unas dos esferitas, para que ustedes, una vez que yo utilizo esto así, yo vuelvo a recoger el chocolate, vuelvo a recoger la cobertura, ok, vamos a ver, pásenme los comentarios entonces, para ver que dicen los, nuestros amigos y amigas, se escucha bien, dice Stephanie Valenciano, muy bien Stephanie, muchísimas, escucho perfectamente, ya se escucha, vamos a ver, bueno, ahí no se escuchan, si se escucha bien, dice Dania, ok, ok, vamos a ver más, se escucha, se oye muy bien, los moldes de bola, que valen, bueno, corazón, el precio, yo no lo manejo, pero recuerde, que usted puede llamar, a los teléfonos, 6130-0606, que es el whatsapp, o el 2543-2100, para que le den más información, con respecto a lo de las existencias, y los, y los precios, ok, estos moldes, se van rapidísimo, apenas, no han, o sea, no hemos ni iniciado diciembre, y este, ya, ya se han vendido un montón, entonces, vuelvo a hacer lo mismo, con este otro, voy a rellenar solamente dos, voy a rellenar dos, para que Mati, me lleve a la refrigeradora, me lleve a la refrigeradora, estos, estos dos moldecitos, ok, como les digo, esto, tienen que, este, trabajarlo, con paciencia, con toda la buena actitud, disfrutando, ojalá, con los chicos, en la casa, haciéndolos en casa, Mati, regáleme los comentarios, para ver, que nos dicen los amigos, y los, y, amigos y amigas, nuestros ancestros, dice Mati, que nos dicen nuestros ancestros, ok, vamos a ver, ok, ok, ahí me están diciendo, que se está escuchando bien, excelente, muchas gracias, ah, de verdad, ah, bueno, algunas, hola, don Braulio, bienvenido, caballero, hace días, que no, no lo veo por acá, que dice verlo, muchas gracias, por conectarse, ok, Mati, llévenme esto, para la, para la refrigeradora, ok, voy a recoger este, sí, llévelos así, como están en la bandejita, y los colocan en la refrigeradora, a cada uno, se le va a dar, dos, dos pasaditas, de cobertura, ok, se le van a dar, dos pasaditas, de cobertura, entonces, cuando trabajamos, con las chocosferas, yo tengo ya, unas chocosferas, aquí, preparadas, para, este, acelerar el, el proceso, y mientras están los otros, porque los otros, si no los tengo, listos, entonces, les voy a mostrar, como vamos a empatar, las chocosferas, yo tengo por acá, vean, estas esferas, yo las hice, bueno, todas estas figuritas, yo las hice, ayer en la tarde, tipo seis de la tarde, eran como las seis de la tarde, cuando vayamos a trabajar, con chocolate, ya vamos a manipularlo, siempre les he dicho, que trabajemos, con guantes, el guante, me va a permitir, que mis manos, o mis huellas digitales, no queden, impresas en el, en el chocolate, eso se ve, no se ve bien, y además, no solo eso, este, le quita brillo, al chocolate, ok, entonces, ya me pongo mis guantes, vamos a ver, así, tienen que, quedar bien, para que quede cómodo, entonces, vean que, yo, las trabajé ayer, acá donde yo vivo, hace, mucho, mucho calor, muchísimo, y, vean que se han mantenido bien, porque, porque estoy trabajando, con cobertura, y, ojalá, como les decía, cobertura de leche, entonces, yo les traigo la idea, por ejemplo, de que podemos, rellenarlas, con marshmallow, no puede faltar, el marshmallow, porque, eso es lo que, lo que le va a dar, el saborcito, yo tengo por acá, una delicia, yo tengo por acá, unos marshmellitos, y tengo también, un poquito de leche en polvo, para la gente, que lo quiera hacer, por ejemplo, en, en agua, verdad, para que no le quede, habrá gente, que es intolerante, a la, a la lactosa, y tengo por acá, también, cocoa, esta cocoa, que tengo en la natural, porque no tengo, ahorita, de la, de la, de la dulce, pero, para rellenar, lo que vamos a utilizar, es cocoa dulce, entonces, voy a hacer una, con leche, vamos a colocar, la leche pinito acá, y, vamos a colocar, los marshmallows, esta es una, es una esferita pequeña, esta no es muy grande, vamos a colocarle, bastantes marshmallows, ok, para que sepan, bien rico, esta bebida de chocolate, y la otra, y la otra, ajá, la otra, la vamos a hacer, con un poquito, de cocoa, pero ya les digo, tiene que ser, cocoa dulce, la que trabajen, entonces, voy a ponerle, un poquitito, nada más, y vamos, a rellenar, voy a poner esto por acá, con los marshmallows, ok, vean que bonito, y que entretenido, es hacer este tipo, de proyectos, con los chicos en casa, y a ellos les va a encantar, es una forma muy rica, de tomarse el, el chocolate, yo sinceramente, cuando estaba chiquitilla, cuando estaba chiquitica, bueno, todavía estoy pequeñita, no crecí mucho, pero, cuando era niña, este, mi mamá nos hacía chocolatito, pero no conocía yo, esta técnica, de trabajar con marshmallows, pero, queda muy rico, la verdad, queda muy muy rico, entonces, vamos a pasar, la esferita, y vamos a tapar, aquí la empatamos, sin estriparla fuerte, ni nada, sin presionarla muy fuerte, vamos a pasar, la manita por acá, si le hace falta, un poquito de chocolate, nada más, nada más lo, con el dedito, ahí lo ponemos, vamos a colocar el otro, el tiempo, que tienen, que deben dejar, este, las piecitas, en la refrigeradora, es aproximadamente, 15, de 10 a 15 minutos, eso va a depender, de la potencia, de su refrigerador, esto se hace suavecito, se hace de suavecito, suavecito, para que no se vaya, a quebrar la bolita, ok, y como les digo, para decorarlas, existe un sinfín, de formas, pero yo quiero hacer, las diferentes, sencillas, para que ustedes, las puedan hacer, ahí en casita, ahora, voy a recoger, esto acá, Mati, vaya, tráigame, ya los, los chocolates, porfa, y, vamos a, como les decía, vamos a, por lo menos, dos pasaditas, de, de cobertura, al molde, para que nos quede, fuerte, nos quede, fuerte, este, la figurita, voy a colocar, 15 segundos, esa cobertura, que tengo ahí, en color moradito, tengo unas, unas sprinkles, acá, de, de, de la marca, Wilton, estos son así, navideños, y, ahora que Mati, me traiga, ya los chocolates, que acabamos de hacer, les voy a mostrar, una forma, como hacerlo, si no tenemos, las chocosferas, acá yo solamente, voy a hacer, como una figurita, de un arbolito, de navidad, gracias, gracias mi amor, aquí, aquí déjeme, ahí, eso, bueno, déjeme, mi amor, yo lo como, gracias mi vida, ok, entonces, acá yo lo que voy a hacer es, hacer como un, como un arbolito, excelente, 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 que montón de gente, tenemos, muchísimas gracias, a todos los que están conectados, hoy, excelente, excelente, ven, aquí nada más, lo que vamos a hacer es, cuando, cuando colocamos la figurita, de chocolate, cuando está fresquito, entonces, colocamos, colocamos los sprinkles, ok, entonces, yo voy a colocar este por acá, y este por acá, que ya está listo, y lo que quiero mostrarles es, cómo vamos a llenar estos, una vez, que le damos la segunda, yo no lo voy a hacer ahorita, pero vamos a hacerlo, digamos, supongamos que ya le dimos la segunda pasada de chocolate, ok, entonces, lo que vamos a hacer, acá, es, colocar, un poquito de leche en polvo, vean que, que fácil, esta otra técnica, vamos a colocar leche en polvo acá, aquí está la, la estrellita, a mí es que me encanta la leche, la leche pinito, la leche en polvo, es riquísima, aquí acomodamos nada más, muy bien, colocamos los marshmallows, vean que fácil, que no tenemos, este, el molde para las chocosferas, no me voy a quedar, sin hacer las figuritas, para los chicos de la casa, solo porque no tenemos, esos moldes, de acuerdo, vamos a hacerlos, de la forma más linda, y más divertida, vamos a, vamos a seguir acá, y una vez que, hemos colocado, hemos colocado, los, este, marshmallows, vamos a colocar, la cobertura, entonces, aquí lo que hacemos es, verter cobertura de chocolate, un poquito, no tiene que ser mucho, y la vamos a empezar a esparcir, por todo el molde, muy muy sencillo, ya les voy a enseñar, como queda, ya terminado, y ya, ya frío, y todo, aquí, colocamos chocolate, y lo vamos, agregando acá, una vez, esto se ve como, medio aparatoso, así, Mati, me tienes la, 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 la toma cercana, así, vamos a ver, qué nos dicen por ahí, qué lindo es el ayudante, dice Wendy, qué bonito que es mi ayudante, qué chiquito más divino, dice Ivón, muchas gracias, excelente el ayudante, gracias, muchas gracias a todos, él es súper, súper, anuente en ayudar, es súper hermoso, él, sí, y es muy inteligente, y eran, Mati es súper, súper inteligente, me gusta mucho aprender, y ayudarle a la mamá, ¿verdad Mati? Sí, muy bien, esto se ve así, vean, no se ve tan, tan, tan bonito, pero una vez, que ya lo llevemos a la refrigeradora, y él haya solidificado, entonces, vamos a obtener, un resultado, como este, vean, vean qué bonito, vean cómo se ve, ah bueno, ya vine Matías a ponerme la cámara cercana, voy a quitar esto, para que ustedes vean, ya como, para ir terminando, y vamos a hacer, la demostración, con la lechita, y con el agüita, acá yo tengo agua hirviendo, también, vamos a hacer la demostración, para que vean, qué bonito que queda, para decorarlas, ustedes, vamos a mostrar, vean qué lindo, yo acá lo que hice fue, colocarle, con un pincel, un poquitito, de polvito dorado, nada más, y vean cómo quedan por detrás, ven, ahí se ven todos los marshmallows, y entonces, uno lo que hace, es que los coloca, en la tacita adentro, ¿lo vean? ¿si? puede uno colocar, uno o dos, y vamos a colocar, una chocobomba también, vean, muy bien, si, y vamos, acá yo tengo, agua hirviendo, entonces, Mati, hágame la, la toma, ¿ok? vean qué emocionante, Matias está todo emocionado, vamos a colocar, acá el agua caliente, ya salen flotando, los mazmelos, y la leche en polvo, que teníamos, nos va a dar, ese, ese colorcito, acá nada más, podemos colocarle, un poquitito más, un poquitito más, de leche, vean que queda chocolatoso, y con lechita, porque, como le colocamos, este, lechita a pinito, verdad, leche en polvo, pues entonces, él hace su función ahí, ¿ok? y esta otra, que es la chocobomba, le vamos a colocar, la leche, Mati, póngame aquí la toma, vamos a hacer la toma, con la chocobomba, con la chocobomba, todavía le falta calentar, un poquito más a la, a la chocobomba, pero vean, vean que rico, vean esa leche pinito, ahí adentro, vean que delicia, aquí solamente lo vamos a mover, podemos colocar también, otro poquito de, podemos colocar también, otro poquito de chocolate, otro poquito de, este, de leche, como ustedes quieran, un poquito de azúcar, si le hizo falta, pero, vean que bonito, que se ve, aquí están ya, las dos bebidas, y vean que bonitos, que quedan también, por ejemplo, vean este copito de nieve, solo le puse, un poquitito de, de, de dorado, y por detrás, vean los marshmallows, vean que bonitos, que se ven, y en realidad, es una forma diferente, si usted no puede conseguir, las, los moldes de las esferas, hay muchas formas, de hacer esto, pueden rellenarlos, como les digo, pueden rellenarlos, con, este, leche en polvo, cocoa dulce, un poquito de canela, si le gusta la canela, hay una pizquita, de canela en polvo, como usted guste, usted los puede rellenar también, este, muchísimas gracias, por conectarse, con nosotros, vamos a ver, si tenemos alguna, preguntita, Mati, ajá, vamos a ver, si, una vez que ya, están hechas, se puede mantener, en refrigeración, pero no es necesario, puede mantenerlas, en un recipiente, hermético, donde no les pegue, directamente, la luz del sol, verdad, este, para que no se vayan, a derretir, pero, este, una vez que están hechas, ustedes las pueden empacar, en una bolsita, bien cerradita, para hacer regalitos, también, dice que, dice, se ponen en la refri, o en el congelador, María Elena Jiménez, nos pregunta, María Elena, preferiblemente, que el choque de frío, que usted le va a dar, para que ellos solidifiquen, sea en la refrigeradora, ok, en el congelador, es un poco brusco, el, el, el cambio, verdad, de temperatura, entonces, a veces, como que más bien, a la hora de sacarlos, se nos pueden quebrar, las, las, las figuras, entonces, es mejor, que él vaya, bajando su temperatura, y que se ponga durito, en refrigeración, excelente el ayudante, muchas gracias, vamos a ver, suba un poquito, Mati, para ver, que otras preguntitas, ok, ok, bueno, si tienen de verdad, alguna preguntita, ahí, ahí, despacito, Mati, este, si tienen, el chocolate de Purato, sirve, dice Vane Campos, si Vane, yo estoy utilizando, ahorita usé, solamente la 117, por cuestiones de tiempo, y todo, pero, estas figuras de acá, yo las hice, una las hice, con el Karat, leche, Coverloops, leche, Karat, y, las otras las hice, con el 117, estos, estas coberturas, ustedes las pueden conseguir, en tips, ok, vamos a ver, que si se puede hacer, en moldes plásticos, en moldes plásticos, a qué se refiere, bueno, tenemos, los moldes de policarbonato, este, los de acetato, y están los de silicón, ok, en cualquiera de esos, le sirve, porque si va a trabajar, con cobertura, esos, le sirven perfectamente, perfecta, perfectamente, cuánto pueden durar, las tapas, solas, pueden durar, hasta tres, o cuatro días, siempre, cuando usted las tenga, las mantenga, perdón, en un recipiente hermético, coloque también, una servilletita, para que la servilleta, vaya, absorbiendo, por ahí, alguna, alguna humedad, del medio ambiente, o algo así, pero puede, perfectamente, este, dejarlas, hasta tres días, solitas, el tipo de chocolate, recomendable, que yo les estoy diciendo, es, el de leche, traten de utilizar, una cobertura, que sea de leche, en lo personal, no es que no se pueda, trabajar con otras, con otras, coberturas, o con otro chocolate, no, por supuesto que sí, pero en mi criterio, como mi criterio, de la profe Mónica, es que trabajen con el, con la cobertura de chocolate, de leche, Mati, para ver, vamos a ir, para ir cerrando ya, los comentarios, muchísimas gracias, con mucho gusto, dice que, son libres de gluten, son libres de gluten, sí, sí, son libres de gluten, vamos a ver, siempre, las personas que son celíacas, saben que tienen que leer etiquetas, ¿verdad? Entonces, este, por lo general, traten de, buscar, coberturas, que tengan la etiqueta, que digan, gluten free, en este caso, en este caso, este, esta, bueno, habría que leer, yo me voy a dar a la tarea, de leer toda la información, bien, bien, de la, la etiqueta nutricional, de ambas marcas, y cualquier cosita, yo le voy a estar respondiendo, pero, este, en, en, en la sana teoría, no deberían de ser, este, no deberían de contener gluten, ¿verdad? Matías quiere probar el chocolate, pero está muy caliente, Mati, ok, entonces, venga Mati, venga, pruébelo, a ver, aquí está Matías, que va a probar, vamos a ver, que nos dice Matías, veamos, eh, tengo un poco de, de verdad, no, no soy muy bueno, pero, pero esto, eso se ve delicioso, ¿verdad Mati? súper delicioso, soplelo un poquito, nada más, un poquito, un poquito, un poquito, eso ahora sí, entrele, mmm, qué delicia por dios, riquísimo, riquísimo, no está calentito, ni nada, le quedó bien, bueno, vaya, llévese su taza de chocolate, para que hagamos el cierre ya del programa, los invito esta semana, en los horarios de las 10, y las 3 de las 10 de la mañana, y 3 de la tarde, vamos a estar con ustedes, compartiendo muchísimas recetas, mis compañeras van a estar con ustedes, doña Doris también, entonces, les agradezco mucho, el tiempito que sacó para estar acá conmigo, y los espero, si Dios lo permite, miércoles a las 10 de la mañana, con una receta más, nos vemos si Dios lo permite, yo me voy a quedar con Matías, disfrutando de este cafecito, de este chocolatito, perdón, este, yo le voy a colocar una pizquita de canela, porque me encanta la canela, entonces, este, vamos a comernos unas galletas con chocolate, muchas gracias, de verdad, un abrazo fuerte, fuerte a todos, que tengan una excelente semana, y nos vemos si Dios lo permite, el miércoles, chao, y que Dios los bendiga, que pueda pasar un gran día, y, bueno, chao, 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 muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros.